De blanco, negro y rojo, las estrellas más brillantes del mundo se han reunido en Nueva York para rendir homenaje al difunto diseñador Karl Lagerfeld durante la anual Met Gala. Las perlas, las camellias e incluso Chupet, el icónico gato de Lagerfeld, han sido los elementos que han inspirado los diseños más rompedores de la noche. Otras como la actriz española Penélope Cruz o la cantante británica Dua Lipa optaron por vestidos vintage de Chanel, marca para la que trabajó el Kaiser de la Moda. Estas fueron las anfitrionas de la gala, junto con el tenista Roger Federer, la cineasta Michaela Coel y la legendaria editora de Vogue, Anna Wintour.